Una persona del sexo masculino fue asesinada esta madrugada en el puente Urbina de San Miguel. La víctima no fue identificada, pero según detalló la fuente fiscal, el fallecido habría sido atacado con arma blanca. Su homicida le causó múltiples lesiones y terminó falleciendo bajo el puente. Hemos sido avisados por parte del sistema 911 que en horas de la madrugada encontraron sobre el puente Urbina unas manchas de sangre y es así como la fiscalía se constituye al lugar juntamente con la policía para verificar y efectivamente hemos encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino quien se encuentra fallecida con diferentes heridas en el cuerpo. ¿A dónde tienen las heridas? En diferentes partes del cuerpo. Sobre el móvil de este crimen no se brindó mayores detalles. Según la fiscal, el caso está en vías de investigación, por lo que se podría entorpecer este proceso que pretende dar con el autor del homicidio. Fíjese que hasta ahorita no tenemos una línea de investigación en sí. Únicamente al verificar la información que se nos ha proporcionado, podemos observar que presenta diferentes heridas penetrantes con arma blanca en su cuerpo. ¿Él tiene identificación o algo? Es una persona no identificada. ¿Algún tipo de tatuaje? No se encuentra ningún tipo de tatuaje. Para proteger lo que es la línea de investigación no se le puede dar mayor descripción al respecto. Únicamente una persona del sexo masculino. ¿Cuántas horas tendrá de fallecido? Aproximadamente unas 10 horas de fallecido. La fiscal indicó que la víctima no fue identificada y tampoco familiares acudieron a la escena para reconocer al fallecido, por lo que fue trasladado a la seccional de medicina legal de San Miguel. Con imágenes de Manuel Cruz, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.